Un segundo Me atleta en cubo La playa volvió Ya hay una abierta No tiene que fumar, pero hay una abierta Hice el avioncito No puede ser No puede ser No debe ser Oh tiene que ser No hay esta perdida No hay esta perdida No hay que ser No hay que ser No, 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 no. Ese fue un poquito más valiosísimo, ahora voy a probar un plan. No, 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 no. No, no, no. No sé ni por qué, ella la tiene para robar un poco más.